La Asociación Dominicana de Profesores ADP Sesional San Francisco llamó ayer a un paro total de labores para este miércoles en los centros educativos públicos de esta ciudad demandando el cumplimiento del Ministerio de Educación y los acuerdos arribados con el sector magisterial de la región espacio este que fue utilizado para realizar pactos y promover candidaturas gremiales Eliseo Manuel María Castillo fue escenario para que los simpatizantes de las corrientes magisteriales Juan Pablo Duarte y José Francisco Peña Gómez se concentraran la mañana de este miércoles para pactar un acuerdo que estableca la unificación de las dos planchas y de manera ir unificadas en el proceso electoral del próximo miércoles donde se elegirán las nuevas autoridades de dicha asociación Correcto, las corrientes Juan Pablo Duarte y José Francisco Peña Gómez unidas para vencer al patrón y sus aliados porque nosotros le hemos dicho al magisterio que nuestra única intención es defender los más sanos intereses del magisterio y de la comunidad educativa en San Francisco de Macorís, tal como se ve la algarabía, la aceptación de la unidad de dos corrientes fuertes, de dos corrientes luchadoras con tradición de lucha y vocación de poder incluso que vamos unidos a las elecciones del próximo miércoles día 10 Mientras unos 206 centros educativos se encuentran cerrados este miércoles y cientos de estudiantes pierden el pan de la enseñanza los profesores aplauden y alaban a sus candidatos favoritos NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco